Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mi Es puro veneno cuando no me ve y es como un trueno Está ganándome con su bella danza sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado, porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado, tiene mentira acelerado Kuduro, morena, conmigo te pega, helado, al lado, helado, al lado Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro A superstar, doing my thing, switching them lanes Ain't no way I'm gonna let nobody take my style of Johnny Coltrane And no matter how far I struggle, will I come without pain And I'ma get it while it's hot, better get it before I drop all in And shout out on them To all my sexy ladies, put your hands up to the sky and just go crazy To all my sexy ladies, put your hands high if you know you're sweet as candy Sing along La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Siente el calor, fuego del sol, como que te quemas nena, cuerpo y sudor, ritmo y sabor Mueve esa cadera, arena, playa, y rombo, olvida ya toda tu pena Y deja que la musica corra por tu pena Riding up in my fancy cars, I'm sure you know, but I gotta keep it going I'm loving the way the women treat me, that's why I wanna keep it going Staring up and down, I was all around, wanna put it all on me But I'm not alone, I whip down my heart and all my homies To all my sexy ladies, put your hands up to the sky and just go crazy To all my sexy ladies, put your hands high if you know you're sweet as candy Sing along Throw it up in the air, shake it like you don't care Sexy, turn it around, baby, do that kuduro Let me see you get down, go ahead, work it out now Oi, 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 do that kuduro Carina linda, labios sexy, baby, no more love Tremendo kuduro, ella es loquita, y le encanta la fiesta Pelo largo, con la piña se echa Yo llego el monstruo de la fiesta, yo no quiero VIP ni la mesa Yo me quedo en la barra con mi gente, en la lucha, siempre Cuantas mujeres él tiene como 20, yo te hablo claro pa' que estemos mas claro que el cloro Que se queda con los diamantes y el oro, que yo soy el lobo One life, two worlds, English, Spanish One night, two girls, English, Spanish Balanza que es una locura, morena trae a mi lado, nadie va a ficar parado Quero verme ser kuduro, balanza que es una locura, morena trae a mi lado, nadie va a ficar parado Oi, 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 ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Es para quebrar! ¡Cuturo vamos dançar! ¡Cuturo! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Seja moreno! ¡No lo irá ven balanzar! ¡Cuturo! ¡Oi, oi, oi!